Comunidad de estudiantil. Yo soy José David Bayona, estudiante de séptimo semestre de negocios internacionales. Yo soy Tena Cabrera Leal, estudiante de quinto semestre de negocios internacionales y somos candidatos al consejo de nuestro programa. Nosotros que hemos venido trabajando por una educación de calidad, participando en actividades de ACU, EDUCESAR, entre otras, sabemos de primera mano las necesidades que tiene un estudiante. Es por eso que queremos representar y defender los intereses de los estudiantes para así construir un mejor programa. Y con esto gestionar actividades y con nuestras propuestas, dar respuesta a las necesidades que tenemos los estudiantes. Que sepan que contarán con nosotros como representantes, pero ya cuentan con nosotros como amigos. Es por eso que este 25 de octubre te invito a votar por un candidato con sentido de pertenencia por nuestro programa. Vota por el 02 para que juntos construyamos su.